Flor y Canto presenta Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 24 de Mayo Hoy celebramos a la Virgen María como auxilio de los cristianos. Evangelio según San Juan capítulo 16 versículos del 5 al 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas Sin embargo, es cierto lo que les digo Les conviene que me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito En cambio si me voy yo se lo enviaré Y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio De pecado porque ellos no han creído en mí De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado Palabra del Señor Las despedidas siempre nos producen tristeza, dolor Aunque sepamos que quien parte va en busca de un bien mayor O su partida nos puede traer algún bien Al despedirse Jesús de sus discípulos Obviamente se llenan de tristeza Y no entienden que pueda abandonarlos Las palabras de consuelo de Jesús Les llevan a asegurar la presencia del paráclito El defensor A quien muestra como el que viene a sostener a los discípulos A esclarecer lo que han aprendido Y a fortalecerlos en el seguimiento Jesús no abandona a sus discípulos Ni tampoco nos abandona a nosotros Al contrario Nos da una presencia y una luz Que nos ayudarán a caminar con mayor seguridad El Espíritu Santo es esa luz Claro que algunos tenemos miedo Porque ante la claridad que aporta una luz Aparecen las deficiencias y los pecados Por eso también Jesús nos dice Que cuando el Espíritu venga con su luz Nos hará reconocer la culpa Y lo precisa en tres aspectos muy concretos Primero en materia de pecado Quien no reconoce a Jesús Y su verdad Está cometiendo un pecado Quien no acepta sus mandamientos y su proyecto Está cometiendo un pecado Segundo en materia de justicia Él ha venido del Padre y va al Padre Quien no reconoce la misión de Jesús Que es darnos a conocer al Padre Quien desconoce a Dios como su Padre Y quien niega a los hombres como sus hermanos Está cometiendo una injusticia Y estorba a la misión de Jesús Tercero en materia de juicio Porque el príncipe de este mundo Ya está condenado Un juicio donde se da a conocer Quien es el verdadero Señor del Universo Y que descubre las artimañas del mal Que engaña a los hombres No puede prevalecer una cultura de muerte La venida del Espíritu Santo Nos ayudará con su luz A distinguir claramente estas culturas Que se oponen La vida de Dios No puede ser vencida Por la cultura de la muerte Pero también El Espíritu Santo Nos hará ver claramente Cuál es nuestra situación Nuestra postura Ante la vida Y nos descubrirá Manifestará Cómo es nuestro actual En este día De un modo muy especial Debemos dejarnos Iluminar Por su Santo Espíritu El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.